Con el señor, el doctor Nelson Castro, buen día al doctor Castro. Hola querido, ¿qué tal? Bella mañana de jueves. Y con la tabla rasa, ¿eh? Con el señor Lucas Morandi. ¿Por qué tabla rasa? Buen día, buen día, buen día. Porque es una tabla rasa. Estoy todo lleno, para llenarme de conocimiento, lo cobarde y pragmático. Lo cual es bueno, porque hay gente que cree que sabe. Y eso es una tragedia. Eso es lo peor de todo. ¿Querés que hagamos la lista? Hay gente que cree que sabe, y vos sabés que creer que sabe es, te impide saber. Sí. Es el principio de conocimiento. Hay gente que cree que sabe todo. Entonces no le entra más conocimiento. Es el principio de la teoría de conocimiento. Claro. Totalmente. Asumirse ignorando. Solo saber que uno no sabe nada. Hay poca gente que sabe. Facundo Manes, por ejemplo, es un tipo que sabe todo. Sabe todo. Un tipo brillante. Hola Facundo, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No hay. Volviste Facundo. Qué gesto de humildad el de, hola, soy Facundo Manes, ¿eh? Se bajó para que Rodrigo de Loredo pueda ser el presidente del bloque. Así que. Muy bien. Qué gesto. Lo hicimos para conservar la unidad del radicalismo. Para que ni se rompa, ni se doble, se transforme. Qué bueno. Ese es el radicalismo del siglo XXI. Central. La figura de Facundo. Así es. Está prendiendo Windows. Sí. Y Facundo es medio una computadora. Se cuelga a veces. Sí, sí. Pero bueno, debe ser de los pocos que sabe todo. Si me permiten, yo quiero aprovechar la presencia de dos médicos acá, del doctor Castro y de Facundo Manes, para mandarle un beso a la otorrino-laringóloga. Qué palabra difícil. Pero me sale perfecto. Otorrino-laringóloga. Impecable. La doctora Soledad del Cel. Ajá. Bueno, ¿es algo alguien? No, 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 no. Que ayer se ocupó de mi nariz y de mi congestión. Nariz, garganta y oído. Inflamación. Exacto. ¿Tiene arreglo o te dijo algo? Bueno, estoy, sí, tiene arreglo y ayer me propuso un arreglo. Recomendó una terapia, digamos. Sí, sí. Pero qué problema, ¿cuál es la patología, Marcelo? Que no tiene. Es complicada. Sinusitis. 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 Inflamación en los, en los, en los cornetes de la nariz. Ah, 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 ah. Pero te dijo que te operes al final o no? No. Mucha gente con los cornetes inflamados. Sí, hay mucha gente. Tengo, eh, tengo el tabique desviado, lo cual este me, me obtura aún más la inflamación. Pero te digo algo, tenés perfecto, la, no se te nota. La, viste que hay gente que empieza a hablar mal. Estéticamente no, pero le traemos. No, pues estos días, estos meses, estos meses tuve que comer a miseria. Eso, por ejemplo, te hace roncar como un binoceronte, ¿no? Sí, no lo puedo saber. ¿Qué es eso? Ah, tu mujer no te dice. Va, termina hablando como el mejor del mundo. Me dio corticoides. Sí, no, no abuse de los corticoides. No, por supuesto, me dio un tiempo. Que te hinchas todo, viste. Sí, sí, bueno. Hinchas el lío, eh, aparece. Gracias. Así que a la doctora del CEL, muchas gracias. Un saludo a la doctora. Saluda a la doctora del CEL. ¿Cómo es? Que siga hablando así. Escuchame. Sí, no hay problema. Sale de la revista Time. Está acá con nosotros. El atleta del año, ¿podrán? Por primera vez la revista Time puso el logo chiquito para que se destaque. Salían grandes. Medio gorditas salían. Y hay una entrevista muy linda que les hicieron también una serie de entrevistas en Star por el aniversario del Mundial. Ah, sí, claro. Y ahí también, hoy hablábamos del hijo creer que también hay entrevistas. Se acaba el salido en la tapa de Tan con la camiseta argentina, ¿no? Con la del equipito ese que estás achoreando. Bueno, choreando. Sí, bueno, digo tal. Igual el rosa queda lindo. El dueño de nuestras vidas. Que haga lo que quiera. Mirá Marcelo, está de rosa. Está de Miami. ¿Cómo se llama? Inter de Miami. Vos, Leo, instalaste el color rosa, que era un color, viste, para los varones. Ay, venena. Tabú. Como nosotros, que somos medio... No, a ustedes porque son monocromáticos. Pero la camisa rosa sacó. Yo crecí en un mundo donde si me vestía rosa, mis amigos me hacían bullying. Sí. Perdón, Marcelo. Yo también. Otra cosa. No, a pesar de que ustedes tienen un problema, ustedes son monocromáticos. Viene a reivindicar a esos que le hicieron bullying. Exacto. Le gustaba el rosa. A mí también me hicieron bullying y por otras razones. ¿A vos por qué te hacían bullying, Marcelo? Porque tenía las orejas grandes. ¿En serio? ¿Dumbo te decían? Sí, porque jugaban mal al fútbol. No, no, bueno, viste que a los que tienen orejas grandes les dicen Dumbo. ¿No jugabas al fútbol? Jugaba, pero mal. ¿Jugabas mal? Sí, los curas del colegio. Después de grandes jugué mejor, pero de chico jugaba mal. Entonces los curas del colegio te hacían discriminación. A mí me decían Crosti de chiquito. ¿Sabés por qué? No. ¿Por viste el payaso Crosti de los Simpsons? Ah, porque tenías un corte afro cuando eras más chiquitito. Por los rulos. Yo tenía muchos rulos. Ok. Entonces me decían el payaso Crosti. Correcto. Igual, viste que los chicos son muy crueles. Son muy crueles. Para la biografía de Chiquito. El bullying de chico te marca mucho. Sí, claro. Es un tema ese. ¿Pero vos intentabas jugar al fútbol por más que jugabas mal? No, lo que pasa es que en mi colegio había un problema con los curas, con los sacerdotes, mejor dicho, del colegio Don Bosco. Sí. Y que si vos jugabas bien al fútbol tenías un montón de privilegios. Sí, claro. Y si no, estabas marginado. Eso es normal. El que juega bien al fútbol es el más querido, el más popular. No, no, pero una cosa es... Bueno, pero en ese colegio era muy complicado. Un poco exagerado. Y yo sufrí el bullying mucho tiempo. Es muy fuerte. A vos también decían bullying, Leonel. Por chiquitito. No creces más. No creces más. Mirá, me hago con los que agaste todo. Claro, obvio. Bueno, a Majul también le decían bullying, ¿sabes? Ah, no me digas. ¿En serio? Sí. A Majul... Luis, contá. Tiene varios. Nelson le decían. ¿Sí? Ah, mirá. Por Nelson Castro, ¿no? Claro. Porque sabían que ibas a ser periodistas. No. Primero... Rata. Le decían 10 y 10. A mí también. Ah, sí, sí. 10 y 10. Porque chueco. Porque chueco. Claro. A mí también, ¿eh? 10 y 10. Sí. Después había otros atributos y después te decían que eras chiquitito. Sí, que eras chiquitito. Las ratitas no, las ratitas... Ratitas morando. Ratitas morando. Sí. ¿Y eso por qué ratita? Pues una ratita. Es un viejo enfrentamiento. Siempre va trepando. Hay unas discusiones que hubo en un momento. Sí, sí. Vos sabés que Lucas trabajó. Y cuando se hunde el barco es el primero en escapar. Por eso. De ninguna manera. Por eso. De lo contrario, debo decir... Sí, de ninguna manera. Debo decir que... Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay que aguantar hasta el final. Debo decir que no. Pero te bardeaban por la altura, Luis. Sí. ¿Y te quedó resentimiento? No, no, no. No, pero pregunto de verdad si lo pudiste sanar. Mala resentimiento. No, chicos, pregunto si lo pudo sanar o sí. Sí, sí, Maite. Son preguntas de periodistas espectáculos. Chicos... Quiere quilombo, quiere piso. No, no, no. Se hace la buena. Hay que sobrevivir al bullying. Hay que sobrevivir. Con esa de periodista de espectáculo, porque Majul en su reportaje le preguntaba a la gente si era feliz, le preguntaba un montón de cosas. Un montón de cosas. Profundas. Además, Maite, todavía. Bueno, bueno. Tengo menos miedo que Serena de la Torre. Me pregunta cosas peores. Te pregunto a cada cosa. Sí. De sexo. Cómo la tengo, todo. No, Luis. No, una cosa. A Marcelo. Por favor. Bueno, no te quedo enojo con tus compañeros de colegio. Yo creo que hay que superar el bullying. Hay que, uno tiene que, con eso, tiene que... Hay que reírse uno mismo. Y también anotar las personas que... Una listita negra, ¿no? Hacer una listita, como la libretita de Pablo Escobar Gaviria, y decir, bueno... Bueno, ¿sabés quién...? A este ya te... ¿Quién tenía así? Como el capítulo de los simuladores, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¡Lampones! Te agachás y te la ponen. Ah, totalmente. Y Lampones anotaba. Y anotaba. Anotaba. No, y la otra que tenía listita así, que Fantino también se va a acordar de esto, es Jorgelina Cardoso, la mujer de Di María. Tiene anotado en una libretita todos los periodistas deportivos. ¡Muy mal! Y le dijo, le dijo, amor, le dijo, a todos estos no les desnota nunca. ¡Amor! ¡Amor! A todos estos nunca les hables. Soy fan del marido de Sol Pérez. Yo también. ¡Ay, amor! ¡Amor! Un genio. Pero estaba muy emocionado, chico. ¿Quieren que le cueste una historia de bullying de verdad? Sí. Si no los aburren. Sí, sí. ¿Les puedo contar? Por supuesto. Sí, sí. A ver si los aburren, no los cuento. No, si Luis autorís, Luis, ¿estamos ok? Sí, por supuesto. Que no tiene que ver con Luis. Somos todo oídos. No te estoy haciendo bullying por orejón. No, no, no. Ni yo hago por chueco. No, no. Exactamente. Basta, basta. No se agredan. Bueno. Bueno, resulta que yo he sufrido mucho bullying en el colegio al que iba, el colegio Don Bosco. Sí, sí. Ubicación del Don Bosco Belgrano, ¿no? No, no, no. Hay muchos colegios. Calle Saga. Pero tuyo. Solís. Ah, acá. Solís 2, 52. Haz los violines de fondo para que se... Por eso, por eso. Es una historia... Es una historia un poco triste. Oh, Marcelo. Y dramática. Oh, papá. Todas tus historias son dramáticas. Con un desenlace inesperado. No hay una historia linda, ¿no? Donde interviene el doctor Haddad. Mirá. Ah, eso me gusta. Y él va a ser testigo de lo que yo voy a contar, que es verdad. Ya está, ya me posee el pie, ya me puedo volver a aceptar. Resulta que yo tenía que ir al colegio mañana y tarde, ir a un colegio de sacerdotes salesianos complicados, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces yo tenía que almorzar todos los días en el colegio, donde se almorzaba. Al comedor, famoso comedor. Y ahí me tocó una mesa durante varios años... Momentos difíciles. ...con compañeros de colegio muy inamigables y más grandes que yo. ¡Uh, eso es terrible! Yo era el más chico de la mesa. ¡Uf! Y por supuesto la pasé pésimo durante varios años. ¿Te comían la comida? No, bueno. Me comían la comida. No, que eso. Me insultaban, me tiraban cosas. ¡Qué feo, Marcelo! Me tomaban el pelo. Y yo los odiaba, pero no podía decir nada. ¿Por qué? Porque te cagaban a trompadas. Ah, perfecto. ¿Verdad? Suena buena la época. He tenido alguna escena de pugilato, pero siempre perdía, porque eran cinco contra uno. Y yo era más chiquito. Y eso me... Por eso esta parte... Eso te marcó, Marcelo. ¿Viste? Por favor. Obviamente esto explica porque un día me rebelé contra el colegio y me fui al demonio y me hice echar. Eso explica muchas cosas. Muchas cosas de mi vida. ¿Perdiste fuego al colegio o no llegaste? No le prendí fuego al colegio porque no tenía con qué. Pero lo hubiera hecho... Eso explica tu rebelión en la autoridad permanente. Por supuesto, sin duda. Claro, claro. Me estoy aburriendo. Además, había unos celadores en el colegio que eran como... Eran como... Acá teniendo Subirats que espero conmoverlo con esta historia dramática. Lupo dijo que se está aburriendo. Sí. Está muy conmovido, Subirat. Está llorando. Muy mal. Muy mal. Usted va a creer lo que pasó. Pásalo a tercera, Marcelo. Celadores. Bueno, había unos celadores que eran alumnos del último año de colegio. Sí. Que estaban ensañados con los alumnos más chicos. Y eran más malos que el demonio. Uf. Algunos me han cruzado también después en la vida. Pero resulta que un día, ya en mi promedio de trabajo en Radio 10, yo estaba en la puerta charlando creo que con Beto Cacela. Oh, qué fenómeno. Y aparece un señor. ¡Me aburro! No, no. ¿Y? Y dice, hola, Marcelo, qué gusto verte. Por favor. Qué gusto verte. Sí. Yo soy, estoy en la parte, soy el gerente comercial de la radio, estoy en la parte general de la radio. Ah. Y éramos compañeros. Somos vos, hijo. Esperá, esperá, esperá. Yo me llamo fulano de tal. Sí. Y yo que había enterrado, había enterrado en el séptimo subsuelo toda esta penosa historia. Esto es verdad, esto que les cuento es posta. Está Daniel de testigo. Buen día, Daniel. Fue así, Daniel. Buen día. Maestro, maestro. ¿Cómo le va? Daniel ya manejaba el colegio en ese momento. No, 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 Daniel iba a otro colegio. Pero que estabas ahí en esa charla. Yo era de... Vos sabías lo que... Yo era... No, no, no. Yo intervino... Vos sabías quién era. No, no, no. Intervino después. Por qué no, porque Daniel iba... Creo que iba a un colegio en Flores y yo iba a un colegio en Congreso. No nos conocimos hasta muchos años después. Yo era más pobre que vos. Sí, es verdad. Es tal cual. Yo era pobre y él era muy pobre. Mirá hasta dónde llegaste, ¿no? Daniel no comía. No te podés quejar. No morfaba. No, bueno. ¿No morfaba al mediodía? No. No morfaba nunca. Era pobre, pobre. Era pobre, pobre, pobre. Bueno. Total que cuando él empieza a presentarse y a explicarme lo mucho que me admiraba, la relevancia mía en Radio 10 y todo lo que vendían con mi programa... Qué bueno que son, Marce. La, la, la. A vos te empieza a... Me invita a almorzar, ¿no es cierto? Y yo nos miré y decía, este es el hijo de su madre. ¿Vos cómo te llamás? Fulano de tal. Y ahí se me vino... Sos vos, sos vos. No, no, no. Yo no dije una palabra. No, claro. No dije una palabra. No, no, internamente. La venganza es un plato que se quede frío. No dije una sola palabra. Qué malos que son, ¿eh? Te crees que son. Yo me hice el film, digamos, respecto de lo mal que le había pasado porque él era el jefe de la banda. Ah, el patoica. No era. O sea, se la careteaste en el momento. Eh, por supuesto. Ah, a mí me saldrá la ternura. No, no, esperaste. No le dijiste nada. Él sabía que vos sabías. A Cero le terminó rompiendo las piernas. Yo no sé si él se acordaba de lo que me había hecho en mi vida, en mi infancia. Para mí el bulinero no se acuerda tanto. No, yo le volví a preguntar el nombre un par de veces para verificar si efectivamente era el personaje, ¿no es cierto? Y efectivamente era. Y ahí empecé a acordarme de las caras. Porque yo, claro, cuando me echaron del colegio, a los 15 años, recién cumplidos, yo borré mi vida. La borré. Claro. Te reseteaste. Me reseteé mal. Qué drama. Me reseteé muchas veces en mi vida. Mecanismo de defensa. Hay que saber resetearse. Pero yo te diría ya en ese momento casi... Esto habría sido cuando tenía, por ejemplo, 12 años. Y yo en ese momento tendría 45. Habían pasado... Muchos años. Sí, sí, 20 años. Bueno. No, 30, 30. 30 años. Al señor, listo, te hiciste el tondón. Y ahí se me viene toda la historia de vuelta a la cabeza entera. ¿Y? Personaje por personaje. La mesa, la comida espantosa del colegio. Las cosas que me hacían, la discriminación de los curas, se me vino otra vez. Estoy conmovido, Marcelo. Lo mal que le ha pasado. El verbanje, el hombre que volvió. Hasta ahora no me producen ni una lágrima. No, yo estoy conmovido. No, no, de lágrima. No, no, esperá. Entonces... En ese momento no hiciste nada. Se transformó la cara, pero... Remate urgente. Remate. Bueno, entonces... Daniel se está que sabe los tiempos de radio, vamos. Termino el programa, vuelvo a entrar a la radio y bebo y tomo un café con Daniel. Y le cuento la historia. ¿Y qué te dijo Daniel? Me da miedo. Déjamelo a mí. Llámenos a los muchachos. A ver, espera, 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 que... A ver, Daniel. Fue de Luca calzado. A ver. ¿Giuliani? Entonces empezamos a planificar un conjunto de maldades. Ípica de Daniel. Era malo, ahora es bueno. No, era bueno también ya. Ya era bueno. Pero venga antiguo. Pero... Solidario. Me ofrece... Solidario. Me ofrece... Bien, bien, Daniel. Bien, claro. Solidario. Una venganza. Qué lindo. Que empezamos a planificar punto por punto. Sin hacerle daño, ¿no? Sí, era... Obvio, obvio. Nada físico. Y después de varias conversaciones sobre el tema... Solo destruirlo moralmente. Las ejecutar. Humillación. Resolvimos... Resolvimos deponer el asunto. Claro, indultarlo. Para evitar un... Tabula rasa. Tabula rasa. Un baño de sangre. Para evitar un baño de sangre. No estoy de acuerdo con eso. Bueno. Yo creo que lo tendrías que haber destrozado. Aunque sea una lección. Pero yo hice mi pequeña venganza. Ah, ok. A ver. Que probablemente él no lo haya percibido, este señor cuyo nombre voy a reservarme hasta que ustedes me pidan que lo revezca. Ya, decilo ahora mismo. ¿Quién es? Da el nombre. Por favor. O lo revela Johnny en la editorial Alanonia. Claro. O sea, alguien hay que hacer un quilombo con esto. Sí, sí. Bueno, ahora voy a decir el apellido porque el nombre no me lo acuerdo. Mirá vos. Bueno, mirá, lo tenés negado. Mirá. Mirá qué bárbaro. ¿Cómo es? Esperá. Entonces, este sujeto volvió a cruzarme la puerta de la radio varias veces. Y otra vez te chupaba. Chupaba las medias. Qué pesado. Chupaba las medias. Y me pitaba todo un café. Hasta que un día se tiene que haber confesado, claro. No. No sabía, seguro. No sabía. No, para mí no. El bulinero no sabe. Para mí el bulinero, porque así como a Marcelo, bulinearía a muchos otros. No importa. Entonces pasaste como uno más. Entonces yo apliqué una técnica que la apliqué pocas veces en mi vida, pero la apliqué en este caso, que fue la ignorancia. ¿Lo ignorabas? Lo ignoré por completo. ¿Y qué? Él te saludaba y vos seguías de lado. No, lo saludaba, pero me invitaba a cosas que yo no iba. Claro. Me invitaba a reuniones que yo no asistía. Pero vos fijaste lo que... Pero esto acá hay una pequeña enseñanza. Es una venganza medio. Es lo mismo que hacés con todos nosotros. Tengo un poco de razón. La cantidad de audio sin escuchar que tenés de Luis es verdad. ¿Cuándo venís a la cornisa? Tengo audio sin escuchar de mucha gente, exactamente. Solo escucho a algunos. Mirá, hay venganza mejores, Marcelo. Bueno, pero yo quise evitar una... Quise evitar un conveniente... Pasame por privado el nombre y apellido. Porque él tenía un cargo importante. Yo me acuerdo. Ahora... Se lo hacíamos para ver el cargo. Ahora no se va a... Hay que tener grande eso. No le metemos un carpetazo, queda tranquilo. No, qué grande. Voy a revelar el apellido del señor. Upa. Upa, a ver. Pero me la hizo pasar mal de verdad, ¿eh? Vos fíjate que es tan importante y esto... Había de Sousa. No, no, no. El caramelo, ¿eh? No, 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 no. ¿Quién será? Vos sabés que... Escuchá esto. Vos sabés que una... Esto no es broma. Te voy a decir algo de verdad. A ver. Ok. Vos fíjate que yo me he encontrado con... O he atravesado en mi vida muchos problemas con mucha gente. Claro. Con de Sousa, yo qué sé. O con tantos personajes de la vida pública argentina. ¿Ve? Y lo que te queda marcado en la vida es el pibe que te asegura en el colegio. No me jodas lo que te digo. No, no, eso es verdad. Es un preguntar a tu mamá que debes saber de esto. No, no, pero es verdad. Pero hay psicólogos, ¿eh? Hay psicólogos. Hay profesionales. No, pero hay psicólogos que tampoco te ayudan tanto. Bueno, a ver, yo he tenido... A mí me han echado de laburos, me han perseguido políticamente, me han hecho las maldades del año cero. Claro. Y todo eso te olvidás. Viste, a mí me quedó lo de Crosti. Acá a uno le queda... Este muchacho de apellido Infante. Mirá. Opa. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. No, no. No, no es el que trabaja. No es Carlos. No es Carlitos Infante. No, no, es un hermano. Sí, me asusté. Carlitos Infante. No, bueno. Yo digo Carlitos Infante no puede ser. Que tenía un conjunto de cómplices. Sí, sí. Me asusté, yo no, Carlitos. Era el jefe de la banda de la Infante. Vicky Blinders. Es más bueno. Y tenía cinco cómplices. Y de los cómplices me los olvidé los nombres. No me acuerdo ninguno. Bueno, mejor, Marcelo. Ya está. Pero de este tipo no me puedo olvidar. Y vos fijate que yo tengo 62 años. Infante. Y esto pasó hace 50. Infante, vamos a ir por vos, por lo que le hiciste a Don Govardi Garca. Les estoy contando algo que espero pueda tener algún significado. Sí. Pasaron 50 años. Y yo me he enfrentado posteriormente a mis 30 años. A peores cosas. A cosas mucho peores. Los traumas son en la infancia. Sí, claro. A cosas mucho peores. A problemas, a problemas políticas, a golpes en la calle, a espionaje, a qué sé yo. Pero eso es así. Pero te marcó esto. Me peleé con la Warner. No sé si me pegué un portazo en Radio Mitre. Te peleaste con los dueños del mundo, pero te quedó el bullying de Infante. Y lo que te queda es que el team me peleé con la Wargo. ¿Con quién? Con la Wargo. Con la Wargo, ¿eh? Cristina Wargo. Cristina. Con la Wargo. Como peleaba, Chiche. Sí, pero es... Decime si no tiene una... No nos podemos buscar, Marcelo. Pero es así, porque... ¡No me interrumpa, pelotuda! No, 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 no. Chiche, estás de alta y estás como loco. Perdón, Chiche. No les deje una enseñanza. Supongo que se podía maltratarse. Escuchame, ¿y no le harías una nota al aire? ¿Como una reconciliación histórica? No, ¿qué reconciliación? No tengo ningún interés en el reconciliante con el tipo. Zafó, zafó de la venganza que habíamos planificado con Daniel. Tenés que sacar todo de la bronca, hay que irla a buscarlo y decirle de todo. Sí, sí. Violencia nunca, pero... Sí, violencia. No, para mí, ¿sabés qué tenemos que hacer? Conseguir el teléfono de este señor. Por algo. Llamarlo al aire, ponerlo al aire, que desde luego la estás al aire, no sé qué. Tengo la persona ideal. Escuchame, ¿vos te acordás? Y ahí empezar a enrostrarle toda la maldad. Ya sé, tengo la persona que te pueda ayudar con este tipo. Teniente General Berni, ¿cómo le va? Nosotros lo estamos ubicando ahora al señor Infante. Ahí está. Está localizado. Ya estamos yendo con todos los patrulleros de la Bonaerense y vamos a proceder. Ahí está. ¿A proceder a qué? Si usted me deja, nosotros procedemos y la va a pasar mal. Sí, que actúe. Lo vamos a atar. No, no, no nos cuente tanto detalle. Le vamos a hacer cosquillas en los pies. No queremos saber, pero... Y le vamos a hacer escuchar un editorial de Marcelo Longobardi. No, no lo castiga, sí. Y también otro de Nelson Castro. Y después también le vamos a hacer escuchar, bueno, un comentario editorial de Luis Majul. Acá un oyente nos ofrece el nombre de pila de este personaje. No me digas qué es. José Luis. ¿José Luis Infante? Yo no me acuerdo, pero hay un oyente que le escribió. Hay un oyente que aparentemente compartió el colegio con vos. No, esto es espectacular, me encanta. Y es un oyente famoso y que tuvo mucha relevancia. Yo no me acordaba que este oyente famoso hubiese sido compañero de mi colegio. Pasame quién es por privado. ¿No lo nombrás? No, no, no. Porque pará, porque como yo borré esa etapa de mi vida, la borré, pero la borré, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y qué rol ubicaba? Yo tengo miedo a la hora de salir a la calle. Ya me cagaron a palo los colectiveros. ¿Qué años que tuviste? ¿Usted cuántos? A ver, Bernie, ¿cuántos policías puede mandarle usted? Póngale un número. Y ahora estamos en retirada. Está bien, pero ponga un número. ¿200 tipos? Leales me quedan cinco. No, bueno, pero ponga un poco más, qué sé yo, de infantería, de la policía. Un 20 te puedo mandar. ¿20? Con que le hagamos una malteada, ya está. Pero con 20 no se asusta. ¿Era muy grandote? La verdad que los muchachos de los boscos son bravos, los de los boscos. Hay que plantarle algo, Sergio. No, no, eso no, no, no. ¿Sabés qué? Lo termina todo, ¿no? Un cagacito fuerte, que se quede una noche adentro. Perdón. ¿Qué es esto que tiene usted acá? Yo no soy tan especialista en fabricar, más en destruir, pero bueno. Y si no, si usted... Busquemos a Patricia mejor, que se encarga más de estos temas. ¡Infante! 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 Conmigo los infantes se terminan. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Te metiste con Longo, infante? Claro. Te vamos a cagar a trompada. No, no, no. Y después te hice. ¿Eh? Conmigo se acaba. Vas a ir a parar a la cárcel Cristina Kirchner. Infante. Es un poco fuerte. Por todo el daño que hiciste. Muy violento, Patricia. A mí me hizo mucho daño, Patricia. Me hizo un daño... Bueno, por eso. No podemos permitir esto, que estos delincuentes estén libres en la calle. Tengo una herida en el alma. En el naná. Bueno, no seas tan maricón, ¿eh? No. Patricia. Vamos, vamos arriba. Como dice la locomotora Olivera. Vamos arriba. Soy una persona altamente sensible. Disfrutá, respirá del aire. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Espérate un pedo, eso. Como dice la locomotora. Está de la vida. Dejá atrás el pasado. Vamos para adelante. Pero Patricia, no puedo, no puedo. Esto no lo puedo evitar. Bueno, no sé. Entonces... ¿Qué tiene que ver la... Es un conductor de primera mañana, menos flojito que vos? No, no. Sí, sí. Patricia. Bueno, Patricia, ¿no lo pueden usar a Marcelo como ejemplo de la lucha contra el bullying? Muy bien. Muy bien. Hacemos lo de infante y, ¿no? Como para... No, que eres más duro vos. Se corta la pauta. No podemos hacer pauta. Eso no es pauta. No, no. Yo me ofrezco, yo me ofrezco, yo me ofrezco gratuita. Es un programa nacional contra el bullying. Yo me ofrezco gratuitamente, Patricia. Bueno, está bien. ¿Quiénes son, Maite, los ejemplos de afuera de grandes famosos que han luchado contra el bullying? Hay un montón. Creo que Will Smith en su momento, después se comió la curva. Bueno, después se le dio una paliza. Lo sacó de grande. Claro. También. Sí, hay muchos. De hecho que veníamos hablando de Emilia en una nota también, que le hacía bullying en el secundario. Bueno, y Tini, tú es el, obviamente. A Tini le hicieron bullying también. Mucho. Bueno, a Messi. Acá justo un amigo, un oyente de Paraguay dice, a Luisito Majú le decían 10 y 10 hasta que mostró la manecilla al segundero. No, no, no. Bueno, pero ahora con nombre y apellido podemos rastrear. ¿Ves? Estas cosas te hacen sobrevivir a alguien. Alguien, gente. Vale. Pregúntame a este señor que escribió. Sí, claro. Si él recuerda los nombres de los cómplices. Claro, claro, la bandita. La boca de la banda, porque yo no me acuerdo los nombres. Ay, bueno. Qué bonito. Ahora cae uno detrás de otro. Vamos a ver si responde. Sí, 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 sí. Está escuchando hasta hace poquito. Recordemos que ahora, por suerte, en los colegios, los docentes vigilan mucho estas cosas, pero en la época nuestra no era así. No, no, eras un maricón. Tengo un mensaje para... Hay varios, me pone, Marcelo. Hay varios. Sí, por supuesto. Tengo un mensaje para Lucas Ratita Morando. A ver. ¿Qué pasó? Desesperado porque se cumpla la promesa, todo. ¿Qué promesa? La apuesta, todo. Ah, lo de Campané. Ah, lo de Campané. No, Oscar González era un compañero mío del colegio. No, nada que ver. Entonces, no. Hoy es una alta autoridad de flow. Mirá. Sí, exactamente. Eso, guarda que puede haber internas ahí. No, no, no. Ahí puede haber alguna interna. De alguno me acuerdo, y me acuerdo de los buenos, y este señor González estaba de los buenos. Un mensaje para la ratita. A ver, escuchemos. Pará, por la apuesta que perdió. Silencio. No me olvido, yo las apuestas las pago. ¿A qué hora es el pase? A las nueve y media, nueve y cuarenta y cinco. ¿Estás con la cabeza más llana? Está al otro lado, pará. Ahora es Buenos Aires. Ahora es Buenos Aires. Esto sería mañana, entonces. ¿Mañana o el viernes? ¿Mañana o el viernes? ¿Eh? Te pediría el viernes, el viernes, Ariel. Porque hoy salimos, tengo una cena y... Ah, bueno. Ha detonado. Me cuesta dormir, ayer me recontra, desvelé y todo. Eso es una barbaridad. Bueno, entonces, pará. Campanella vendría el viernes, con las diez lucas mañana, y con eso pagamos facturas para todos. Te las paga. Ahí está. Alcanza. Pero mañana es feriado. Igual, no sé qué es feriado. Pedíle veinte lucas por la inflación. Campanella podría hacer una película con este caso que conté. Sí, claro. Sí, claro. Una película, Marcelo. Una película. Escúchame, Campanella acá, Luis Majul. Longobardi pide que si podés hacer una historia, una película. Una película. Una miniserie. No, 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 película. Una película, dice. Una película referida a alguien que le hizo bullying en la secundaria, en el colegio social. No, bueno. Una linda historia, de verdad. Le hay que agregarle un poco. Entre nosotros, Campanella. Le estamos, bueno. Viste cómo está. Marcelo está grande. Vos decirle que sí, le queremos cumplir un deseo. Decí, sí, voy a pensar tu proyecto. Es espectacular. Ya está, sí, ya está, ya está, ya está. ¿Qué dijo Campanella, Luis? Ya está, no sé, no me contesta. Ah, ok. Pero se va a hacer, ¿no, Luis? ¿Vos crees que no? Sí, por supuesto. Es un tema. Lo vamos a hacer, Margen. Si no, la producimos. Claro. Margen izquierda la producimos. Me gusta. Mirá cómo agarra enseguida todo eso. Bueno, fue tal mi frustración con el tema del fútbol. Sí. Que después mejoré mucho. Entrenaste. Entrené y mejoré. Y jugué con Majul. Majul dice que juega bien, ¿eh? Juega muy bien. ¿Patea mucho? Sí. ¿Puede ser? Es zurdo, ¿no? Es zurdo. Eso no, sí, creo que sí. Sí. Pero juega, sí, habilidoso. Absurdo, habilidoso. Sí, exactamente. Muy bien. Y además entrena, él hace natación. Hace pierros. Hace pierros. Está muy bien físicamente, Luis. Sí. Todos los días. Miren. Miren cómo está. ¿Qué te toca el espectáculo? Sí. Ah, con Novaricio, ¿no? Novaricio también hace natación. Acá me escribe Leandro y me recuerda que hay un capítulo de los simuladores que le hacían bullying a Lampone. Lo tenés que ver. Sí, claro. Lo dijo recién. No te escuchaba, perdón. Escuchaste lo continental. Sí, estoy con Mitra. No, perdón. A M630. Está tejiendo. Perfecto. No, 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 no. Eso porque es un porteño subsistente. Bueno. ¿Qué tal, gobernador? Gobernador, deje de meter funcionario, gobernador. Gobernador, ¿le puedo decir algo? Le está comiendo el espacio a Pagni, me parece. Este es el momento de Pagni. De verdad. A mí me encanta, ¿eh? Quiero citar a Carlos Pagni que hoy, en su columna, dice lo siguiente. Mi ley tejió, a través de Franco, una alianza con Cavallo y Esquiaretti, que va más allá del aporte parlamentario cordobés. Ajá. ¿Eh? Claro, claro, claro. El nuevo presidente y su futuro ministro del interior se han propuesto horadar el bloque peronista. Yo diría, kirchnerista, que responde a Cristina Fernández de Kirchner. Así que, ¿estamos ahí? Muy bien. Bueno. Me gusta, gobernador. Gracias, Carlos Pagni, porteño subsidiado. No. No, es platense, es platense. Bueno, lo mismo. No, cómo lo mismo. Es de Mar del Plata. Es de Mar del Plata. Pero Córdoba, Carlos Pagni, es mejor que Mar del Plata. Va. Es así. Se está hermiendo. Córdoba no tiene mar. Mar del Plata tiene mar. Pero tiene sierra. Tiene río. Los pibes amáticos, ¿a dónde van? A la sierra de Córdoba a curarse. No la cura el mar de Mar del Plata. Y tiene costanera también, la costanera de Córdoba. Es todo. El uritorco. Tenemos extraterrestres que quieren venir a vivir a Córdoba. No. 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 En cada extraterrestre de Córdoba. ¿No vas a un taxi en el aeropuerto y dices, te llevo por la costanera? ¿Cómo costanera? No hay costanera. ¿Qué costanera? ¿Hay costanera en Córdoba? Me escribe un oyente, dice, es evidente su ascenso. No solo en el campo político, gobernador, sino también dentro de la farándula. Sí, sí. Así que por eso le quiero dejar un chiste. Tres cordobes borrachos salen de un bar y piden un taxi. ¿Taxi? El taxista vio que estaba muy mal. Así que cuando entran al coche y al momento de arrancar, apaga el motor y dice, llegamos. El primer borracho le paga. El segundo borracho le da la gracia. Y el tercero le da un castañazo. El taxista sorprendido, pensando que el tercero se dio cuenta de engaño, le pregunta, ¿por qué me ha pegado? Y el borracho le dice, para que no corras tanto, porteño culiado, que casi nos matamos.